ya estamos en pura tecnología como todos los días esta hora en este canal y con datos interesantes fíjese google tiene 80.000 consultas cada segundo o sea en este rato ya son cientos de miles 80.000 consultas por segundo de búsquedas hay en google y cuando usted busque unas palabras y sale un montón de cosas que no le sirven obviamente las cosas que más visitas tienen van arriba y los que menos visitan van más abajo pero hay ciertos trucos por ejemplo si usted quiere buscar una casa en el árbol ya color verde van a salir todas las cosas pero la vez van a salir las cosas que dicen árbol y las cosas que dicen verde entonces si usted le pone comillas comillas una casa en el árbol color verde va a salir solamente las páginas donde está la frase exacta si no le pone comillas van a salir todas las palabras árboles verde y la casa ya por orden primero y después se va a decir la atención echando para abajo pero van a salir montones de páginas pero si usted lo pone entre comillas va a salir solamente la sentencia exacta cuando usted anda buscando imágenes bueno tiene alternativa imagen pero se anda buscando por ejemplo un paper un pdf anda buscando un pdf de algo pone lo que quiere y le pone file type dos puntos sea tipo de archivo pdf y solamente le va a buscar archivos pdf que estén en internet con lo que usted anda buscando son datos que existen en google y otra cosa que que hace rato que yo lo tenía por ejemplo en mi casa la cerradura las chapas estas eléctricas no es cierto usted las abre con el teléfono y cosas así pero ya llegó a los hoteles antes en los hoteles hay un vídeo por ahí del de los hoteles los hampton in de la cadena hilton ya el donde ya antes no es cierto usted llegaba a una parte donde tenía una pared llena de llaves y le entregaban la llave físicamente de la pieza del hotel hoy después no es cierto le entregaban una tarjeta plástica que que uno nunca la devolvía siempre se quedaba con la tarjeta plástica y cosas así y hoy día teléfono usted con el teléfono ya abre la chapa de la puerta tal cual usted llega frente a la puerta no es cierto y abre la chapa de la puerta con el teléfono entonces no tiene que andar con la tarjetita plástica nunca más ya está como dije en los hoteles de la cadena hilton los hampton in ya y pronto quiere decir que estarán en absolutamente todas partes gracias Lo que está acá atrás a mis espaldas, se acaba de lanzar, es el BMW iX3, castellano. Bueno, el X3 es un SUV, ¿no es cierto?, que ya se conoce hace años, que es el primero de BMW que tiene la gama completa de modelos. O sea, benzina, combustible de benzina, petróleo, diésel, híbrido, o sea, enchufable y a la vez benzina. Y este que está acá atrás, que se acaba de lanzar, es el 100% eléctrico. Entonces, X3, pero iX3, ¿ya? 100% eléctrico. Es como los otros de pinta, más o menos, ¿ya? Pero tiene pinta de auto, no de auto de Batman, no es tan futurista como los anteriores, ¿ya? Es un auto normal, pero la máscara que usted está viendo ahí es escenografía, porque no hay radiador, no hay agua, no hay aceite, no hay nada. No hay mantenciones. En el caso de los otros modelos que yo he manejado de esta marca, la primera revisión es a los 75.000 kilómetros solamente, para ver si se han gastado las pastillas de freno. Todo electrónico, como pueden ver acá atrás, la pantalla le indica todo del auto. Usted pisa la luz de freno en ese autito que está y se ve que prende la luz de freno. Esto es la telemetría que usted ve en la Fórmula 1, ¿ya? Que tiene todo, el cuánto anda, cómo anda, cuándo acelera, todo, todo, cuando frena, toda esa telemetría. Esto es básicamente lo mismo. Tiene usted en la pantalla la información absolutamente de todo, aparte de todas las cosas que traen ya hoy día los autos de alta gama, como es la visión 360 periférica, el que frena solo, todos los sensores por todos lados, y el que se estaciona solo, no solamente paralelo, sino que también te elige hacia atrás o hacia adelante, en los que están perpendicular a usted, ¿ya? Los estacionamientos. Es realmente impresionante. El interior, la semana pasada yo andaba en el BMW, el gran Coupé 220. Precioso. Y adentro de las pantallas, es como usted puede ver ahí, es pantalla, al menos al medio simulado, pero es pantalla. La mitad del tablero es pantalla, ¿ya? Y tiene absolutamente todo, touch, todo. De verdad, las terminaciones, como varios autos de alta gama, ¿cierto? Y unas lucitas de colores por dentro que usted las puede cambiar el color, la intensidad, y todo eso de la pantalla. Y usted va a cambiar la pantalla configurando todas las cosas del auto, todo así, touch, igual como si fuera un teléfono. También tiene la opción del mirror de que su teléfono pase hacia la pantalla del vehículo. Obviamente, si yo abro Netflix, por decir algo, y mando a Netflix a la pantalla, no va a salir la película en la pantalla porque yo chocaría, ¿no es cierto? Porque están mirando la pantalla, entonces hay que manejar, por más que tenga también autopilot, ojo, pero sí suena, o sea, no tiene imagen, pero sí tiene el sonido en este caso de Netflix, pero podcast, todo pasa para acá. Obviamente tiene CarPlay, Android Auto, todas esas cosas, pero es de verdad increíble todo lo que usted puede ver acá, o sea, puede estar minutos viendo todo lo que es la radio, la radio FM, todo, 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 realmente espectacular y todo así digital. El techo, habíamos visto el X, ¿no es cierto?, el IX, que era una cosa ya que el frente, la máscara, si a usted le pegan un topón para atrás y le aboyan la máscara, el plástico se regeneraba automáticamente de forma y de color, ya, ese era el IX que traía un techo que era panorámico hasta atrás, y hay que ser, con usted le grababa la intensidad del paso de la luz y con estrellitas y cosas así. Este, el techo panorámico es hasta atrás, pero como es un modelo más normal, no tiene las estrellitas que vienen de los Rolls-Royce y todo eso, pero lo probé. Este vehículo que está ahí tiene placa patente porque es de Bosch, del número uno acá del BMW Group, ¿no es cierto?, que es Mini Rolls-Royce BMW Autos BMW de motos. Entonces, tuve el gusto de probarlo, de usarlo en la calle, manejarlo con él al lado, si con el dueño al lado, por eso tiene placa patente, ahí la pueden ver en la placa patente. De verdad, es un auto normal, se maneja como auto normal, como que la señora a buscar a los niños al colegio, lo mismo, ¿ya?, pero si usted tiene acá los botoncitos, ¿no es cierto?, tiene el modo económico, el confort, que es el normal y el sport. Si le pone el modo sport y a la vez es un auto eléctrico, de verdad, se queda uno pegado, literalmente hablando, la espalda en el asiento fuerte por la fuerza G, porque anda muy, muy rápido. Como pueden ver, el rodado, las ruedas, las llantas, son de un aro más o menos considerable, o sea, son bastante grandes las ruedas y el auto tiene tremenda pinta, es muy lindo, pero como dije, es un auto normal por fuera, pero que no haya agua, como dije, no haya aceite, no hay tubo de escape, no hay nada, nada. Lo único que tiene para echar cuando usted abre ese logo, en vez que hay adelante, es para ir rellene con el agua, con jabón para el sapito, para limpiar los vidrios. Lo único, lo único que se puede consumir en este auto y que se puede gastar. Los autos anteriores, el ITRE, estos que yo probaba, usted desaceleraba y el auto generaba carga, ¿ya? Este no, este, si usted va en carretera, tiene la opción de hacerlo que le vaya regenerando carga cuando desacelera. En la ciudad, como está hecho para manejarlo como un auto normal, cuando frena no le va cargando, pero tiene una opción con la palanca, le hace clic y le va regenerando al soltar el acelerador, ¿ya? De verdad, es un auto, partiendo de la base, que es de lujo, de alta gama, que tiene todo lo que se imagina y lo que no se imagina también, partiendo de la base de eso, por fuera es un auto normal, los focos si son, viene siendo la línea 2023, ya casi BMW, son distintos, todos los modelos anteriores, todas las luces LED, no se queman, todo eso. Pero se ve como auto normal, de pinta, de estampa, ¿ya? Por fuera, pero no hay K-pop, no hay nada, porque es eléctrico, es 100% eléctrico, ¿ya? Ya existen hoy día también cargadores, están los que trae el auto para enchufar en la casa, también están, que son más caros, los de carga rápida, también para la casa, están las electrolineras, que es lo que yo ocupo para ir a cargarlo con carga rápida, y hoy día ya están saliendo cargadores alternativos, ya, en China, que son entre carga rápida y carga normal y que son bastante baratos, ya. De verdad el auto me dejó gratamente impresionado, por no decir asombrado, porque al andar y al manejarlo, es... ¿Ha visto la Fórmula X que suena a hacer una cosa así, pero andan con un balazo? Esto es lo mismo, lo mismo, a la vez tiene tracción inteligente y todo eso, entonces el auto está acelera rolando y no derrapa, o sea, se agarra como un gato. De verdad, gratamente impresionado con este BMW iX3, que es como un auto normal, pero 100% eléctrico. Pero ahora, ojo, autonomía 500 kilómetros, pero como está hecho para... Yo en el otro optimizaba el manejo para que me diera más kilómetros de autonomía. Este no, este son 500, si sabe manejarlo en modo eléctrico, si no bajando. El caso de este vehículo que está acá atrás, el dueño del auto, digamos, no es que ande como la abuelita que va el fin de semana a la iglesia el domingo, no. Él anda más rápido, él se ocupa las prestaciones deportivas y con eso el consumo, la autonomía le va bajando, dejémoslo en 300 kilómetros. Pero 300 kilómetros con una carga no es menor, ¿ya? El consumo de un auto eléctrico, según estudios hechos acá, de un auto eléctrico con una autocombustión a benzina, es siete veces más barato el kilómetro. Contando las mantenciones, contando todo, es siete veces más barato el kilómetro en un auto eléctrico. Así que esto es lo que viene y llegó para quedarse. Se piense que en el 2000, 2035, en Europa no se venden más autos que no sean eléctricos. Vamos y volvemos. No pierdas nunca más un llamado telefónico, Fono IP, donde quieras. Llama a Fono IP. El nuevo BMW iX3, 100% eléctrico, ya está en Chile, disponible y en stock, y también puede ir a probarlo en BMW, la dehesa. Esta maravilla de auto es exactamente igual a los otros BMW iX3, el benzinero, el petrolero, el híbrido, con la misma palanca de cambios, todo. Pero no tiene velocidades, solamente para adelante, para atrás y neutro, porque es eléctrico. Es lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque usted en la semana puede llevar a los niños al colegio tranquilamente, con un vehículo alta gama y el fin de semana con el modo Sport. Y puede ir perfectamente a un circuito, porque es un auto tremendamente rápido, deportivo y con mucha seguridad. Este es el nuevo BMW iX3, 100% eléctrico, que ya llegó a Chile. Esta que está atrás es la fábrica de Tesla en China. Recordemos que tiene en Berlín y en diferentes partes. China es un lindo mercado, porque usted sabe que China compra Rolls Royce, compra Bentley, compra todo lo que es de lujo, ya, aunque no lo crea. Esta fábrica que está atrás, acaban de comunicar que va a fabricar 450.000 autos más. 450.000 autos más en el año. Eso significa que esta fábrica que está atrás, robotizada, automática, la NASA, una cosa impresionante, cuesta encontrar a una persona, aunque los robots hay que hacer que funcionen, va a fabricar a partir de ahora 2 millones de autos al año. 2 millones de Tesla al año. Eso significa que en China compran 2 millones de Tesla al año, o van a comprar el próximo año 2 millones de autos Tesla. 2 millones. Probablemente le mandarán a otros países asiáticos, probablemente. Pero por el barrio, 2 millones de Tesla en el año. Y donde se producen, en esta fábrica que está acá atrás, 2 millones de autos en un año. Ah, habrá que ver cómo están los señores, por decirte, foro, cuando escuchan cosas así. Vamos y volvemos. Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición, para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. www.julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted, y una vez vendido, Automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com www.julioinfante.com Ya estamos de vuelta con Patricio Moral, que es como todos los días, pero esto es nuevo. Siempre le damos la inteligencia artificial del metaverso y lo demás, pero ahora telemedicina. Así es. Tengo que aprender porque ya estuve yo ya en esto, una competencia mundial, una competencia actual de hoy día. Lo que pasa es que hoy día la telemedicina yo creo que va a ser un tema que nos vamos a abordar en varios capítulos. Es, es, es. Pero todo esto se produce una gran explosión por la telemedicina, producto de lo que vivió el planeta en esta pandemia los últimos dos años. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy día si uno toma los ingredientes que existen en el mundo. Existe hoy día inteligencia artificial, ampliamente desarrollada, y no me extraña que nuestro amigo Elon Musk se lance también en el mundo de la telemedicina, porque es algo donde la inteligencia artificial tiene mucho que aportar. Pero también la telemedicina viene a resolver temas territoriales en la medicina. O sea, hoy día, para poder ser atendido por un médico especialista, el paciente es el que se tiene que movilizar. Sí, salvo Tragante, que estuvo el director del hospital de Tragante, y como cubre un sector muy amplio, imposible llegar, Tragante, Peña Flor, todo eso, y con los tacos y todo eso, entonces telemedicina tiene que ir. Claro, lo que pasa es que hoy día uno puede entrar a teleconsulta, eso es lo que no hay que confundir, la teleconsulta con la telemedicina. Hay una pequeña diferencia. Porque la teleconsulta es... Me duele la cabeza. Me duele la cabeza y una persona tiende como si fuera el zoom... Y la telemedicina es un electrocardiograma, ¿no? Por ejemplo, que uno lo puede tomar en cualquier parte del planeta, ese electrocardiograma sube a la nube, lo recibe cualquier cardiólogo del planeta, genera el informe y vuelve en tiempo real a ese lugar donde fue tomado ese electrocardiograma. Hoy día la medicina, el gran problema que tiene, bueno, varios, pero uno son la escasez de especialistas en todas partes. O sea, hoy día... Físicamente. Físicamente. No puede estar todos lados. Chile, no sé, el número de cardiólogos en Chile inscrito en el Colegio Médico andan alrededor de los 600, 650 cardiólogos para todo Chile. Uf. Concentrados principalmente Santiago, Quinta Región, Concepción, la mayor concentración. Chile es un país muy extenso y además con mucha ruralidad. Entonces, cualquier persona que tenga problemas cardíacos o problemas de corazón, que son muchos, que son de una de las principales causas de muerte en Chile, en todo lo que sea género, edad, transversal, con esta distribución de especialistas hace difícil que todas las personas que tengan esta patología puedan ser atendidas a tiempo o más bien controladas a tiempo. Porque hablemos que la telemedicina viene en esta primera fase a trabajar un tema de medicina predictiva, de poder manejar un control, poder diagnosticar a tiempo y poder monitorear a tiempo. Bueno, van a estar ayudados ahora porque seguro lo que he estado leyendo, el Google Pixel Watch, o sea, el Apple Watch de Google, viene ya con todo lo relacionado al electrocardiograma, al corazón, todo lo que sea. O sea, son bastantes mediciones que tú puedes tener sin hacer absolutamente nada y que obviamente se va a la nube y de ahí a la oficina de usted y ahí se procesa todo y uno no hace nada. Sí, sí. Ahora, lo que pasa es que también... Y el básico, perdón. Sí, está bien. Pero también existe, y eso hay que decirlo, la medicina en Chile es muy buena. Sí. Pero es muy buena y una de las razones es porque está bien regulada. Aquí ser médico aquí en Chile es realmente una carrera de mérito, o sea, hay que estudiar, no es fácil y los médicos chilenos son muy bien... Y están muy actualizados. Y muy actualizados. Entonces, aquí no puede ser que cualquier cosa que salga por Google y que se une cintale y eso reemplazó al cardiólogo, no funciona así. No, 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 solamente para las mediciones a distancia, no nada más. A distancia. Entonces, todo... Pero hay que tener que leer eso. Exactamente. Y todo esto que yo te estoy comentando, una compañía en la cual nosotros invertimos hace poco, Isatec, esta compañía, que te voy a contar más detalles, esta compañía hoy día hace electrocardiogramas remoto, pero tiene un pool de médicos que reciben el electro... Obvio, y procesan la información. Leen el electro, generan el informe y lo devuelven a la nube y vuelve al centro hospitalario, al CEFAM, a la corporación... Donde se está atendiendo el centro. Donde se está atendiendo la persona en ese tiempo, en ese tiempo real. Entonces, hoy día una persona puede estar en Chaitén, puede estar en Puerto Williams, y está con un problema al corazón, se va a hacer un electro ahí, se lo toman en ese minuto y rápidamente... En el consultorio rural en la punta del mundo. Te puse Puerto Williams, porque es así, la ciudad más austral del mundo, y tiene un cardiólogo en línea tomándole un electro con todo el protocolo formal, que es como si fuera aquí en un hospital importante en Santiago, y le llega el electro en ese minuto. Ahora, no es solo el electro, es porque ahí uno puede, si tiene un problema al corazón, o Holter, o todo este tipo de cosas que son todos remotos... Se puede hacer un control, que es lo importante. Aquí estamos hablando de medicina preventiva. La medicina preventiva es un sistema de control que reduce mucho el costo. ¿Qué otra cosa hasta viene muy fuerte en la medicina? O sea, perdón, al prevenir todas las enfermedades, el sistema de salud salía tremendamente, se evitan tratar pacientes. El sistema de salud hoy día, como todos sabemos, siempre tiene este problema de camas. La gente no se puede operar porque no hay camas. Pero no es un problema que no haya pabellón operatorio. No hay camas para el pozo operatorio. Yo cuando me operé hace unos meses atrás, por lo del COVID, me operaron, me pasaron a la sala de recuperación, y de ahí me pasaron a una sala donde no había una cama. Estaba la pieza, pero la pieza no tenía cama, la cama estaba para los del COVID. Y a las nueve de la noche me mandaron para la casa y me monitoreaban cada hora por teléfono. Físicamente no tenían cama. El gran drama que produjo el COVID en Chile y en el mundo, uno de mis socios viene llegando a Israel, justamente fue que el exceso de utilización de camas inhabilitó los pabellones de operaciones. Sí, claro. Porque estaban disponibles. Se empezaron a postergar todo, claro. Pero para el pozo operatorio. Entonces hay algo que viene muy fuerte a nivel de telemedicina, que es la hospitalización domiciliaria. Sí. Para liberar camas. Lo mío, me chequean cada dos horas. Claro. Entonces tú hoy día con telemedicina, tú solo necesitas en tu casa, exactamente, tú solo necesitas... Higiene en la casa, nada más. Internet. Internet. Y se te instala en la casa, desde la cama hasta todos los equipos de monitoreo, que hay una central en la clínica que te está monitoreando. E incluso con TENS que pueden hacer una ruta en la cual te van a chequear también en persona. Pero eso libera, entre un 20 y un 30%, calculaban en el Hospital de Israel, la disponibilidad de camas, lo que acelera enormemente la capacidad de operación de pabellón. Entonces, y además que está claro, recuperarse en la casa con un familiar, con una persona... Es bastante más amigable. Sí. Y de hecho... ¿Cuándo vamos a ver la empresa? ¿De telemedicina? Sí. Ah, te voy a traer un video primero. Que no quede después de ir a... Vamos a hablar sobre... A la cabla austral, sobre la fibra óptica. Sí. Bueno, la fibra óptica hoy día es uno de los temas. Estamos donando al gobierno... No, es que por la invitación a la fibra óptica austral. Sí. Vamos a hacer una donación importante del gobierno de Magallanes a la gobernación. Creo que vamos a cumplir un año con la invitación. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Nos pilló la hora, Patricio. Se te agradece. Muchas gracias. Y vengo con ese tema más desarrollado. Ni un problema. Y yo puedo aportarte mucho si yo voy a ver eso. Sí. Gracias, Patricio. Gracias, Luis. Amigas y amigos, www.julioinfante.com. Por más de 30 años a su disposición. Para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. Julioinfante.com. Tráiganos su auto. Acordamos un valor fijo para usted. Y una vez vendido, automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com. Nos pilló la hora, como siempre. Sería todo en el día de hoy. Un aporte, si siempre, lo de Patricio Morales. Y como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Si quiere ver algo de nuevo, están todos los capítulos en mi canal de YouTube, Luis Undurraga. Le damos la gracia a toda la gente que nos ha visto en Chile, que nos ha visto en el Perú. Y como siempre les digo, será hasta mañana, a esta misma hora, y en este mismo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!